En esta ciudad de Santiago, autopista Duarte, frente a Leche Rica, un vendedor de frutas Narra como fue atarracado por tres individuos, quienes se desmontaron de un carro Hyundai Sonata Y le llevaron todo el dinero de la venta del día, vamos a ver Yo sé que tengo el puesto de frutas Leche Rica, a eso de las 4 de la tarde ahí estábamos vendiendo Y se tiraron en un carro en G20, gris plateado, se bajaron encapuchados, el chofer estaba encapuchado también Y encañonándonos también, no sé si fue mandado porque yo tenía dinero y me lo cogieron ¿Qué cantidad de dinero te llevaron? No sé, más o menos, podrían haber 44 mil pesos ¿A qué hora tú me dices que fue? A las 4 de la tarde, más o menos ¿Dónde? Dentro de la cámara, ahí en Leche Rica, en el puesto de frutas, a las aguas ¿Qué tú haces? ¿Qué te dedicas? En el puesto de frutas, que yo tengo Leche Rica ¿Cuando ellos te atracaron, habían más personas? Habíamos tres trabajadores, yo dueño y dos trabajadores ¿Lo atracaron a todos? No, no, nada más a mí Ahora ellos lo empujaron y lo... ¿Pujaron directamente? ¿Dónde a mí? Sí ¿Tú me dices que...? Tiene dinero aquí, una vez fueron a ese dinero ahí Y que tenían otro bolsillo ¿Cómo tú ves esto que tú, negociando, te hayan hecho esto? No sé, tú sabes, a veces se queda en el aire porque uno no espera esto Pero uno ve tampoco, porque yo fui ahora allí, eso, todo el mundo con la queja Mucha gente lo están atracando y no se ve la fuerza, no se ve, no se ve la policía, no se ve el sistema de esta gente Ellos tienen mucha fuerza, mucha fuerza Porque ellos terminan de hacerme lo mismo y siguen haciéndolo como sí Pero la misma secuencia, tú sabes, que no es que se esconden a que se termine ese dinero Con una impotencia yo hasta me fui, porque uno se siente tan desamparado, tú sabes ¿El nombre tuyo? Jorge Luis Rodríguez Porque un ejemplo, no sé si tú me entiendes, porque es que uno no... Esos días así debiera haber más vigilancia, debiera estar la policía próximo a la esquina Ahí no se ve nadie El video que ustedes van a ver a continuación ocurrió en San Juan de la Maguana Un grupo de amigos salió a compartir Estaban en un bar ingiriendo bebidas alcohólicas Y luego este joven comenzó a fumar juca Empezó a sentirse mareado Se lo contó a sus amigos Lo llevaron a un centro hospitalario Y lamentablemente este menor murió Vamos a ver Agárralo 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 bien Un accidente de tránsito dejó como resultado una persona muerta En la avenida Circunvalación de esta ciudad de Santiago Frente al Palacio de Justicia Vamos a ver Y el brazo Y el brazo Y el brazo 9-1-1, delta-2 Distribu여 Agárralo El brazo Segú 1948 Y el brazo Amén Agárralo Y el brazo Y el brazo Con el brazo Con el brazo Navarro Con el brazo Saudió Adiós Divino Pastor Sisters Producer Liquidad Quint ? Nurse Liter Armata places visal Miren, un hombre está narrando cómo fue con su hijo al parqueo del Superpola en la avenida Bartolomé de esta ciudad de Santiago. Duró aproximadamente 15 minutos comprando en el supermercado y cuando salió se encontró con la desagradable situación que le habían robado su carro que todavía no lo ha pagado. Sin embargo, irresponsablemente la administración del Grupo Ramos dice que eso no es responsabilidad de ellos. Todo parece que ellos no conocen las leyes y que no saben que ante la pérdida de cualquier objeto material, el supermercado es responsable. Hablamos con la persona que se le perdió su carro y ellos hacen la siguiente denuncia. Veamos. Mi hijo estaba allí comprando la leche del niño. A eso de las 4 de la tarde del parqueo del Pola, de la parte de atrás, entrando por España, le robaron el carro. ¿Qué tipo de carro? Un Hyundai Sonata N20 2012, placa A75 1121. ¿A qué hora ocurre esto? Eso pasó allí a las 4 de la tarde. ¿La seguridad qué te dice? La seguridad, ninguna respuesta, que ahí no había carro, que esto, que aquello. O sea, que en el Pola tú vas, tú eres cliente de ellos y a ellos no les importa lo que pase ahí con tu vehículo. No es seguridad y no es el primero. Yo espero que ellos nos den respuesta ante lo que a nosotros nos pasa. Pues fue un vehículo que nos llevaron y fue dentro de su parqueo de ellos, dentro de su institución. ¿Qué tiempo duraron ustedes dentro del supermercado? Mi hijo duró 15 minutos comprando una leche y facturando. ¿Y cuándo salió? Ya el vehículo no estaba. ¿El llamado que ustedes están haciendo ahora mismo a la administración del Pola? Le hacemos saber que ellos son responsables y por el hecho que nos pasa, ellos tienen que asumir su responsabilidad y tienen que darnos respuesta porque nosotros estamos dentro de ese establecimiento comprando. Yo trabajo en la base de mi casa, entonces como estaba haciendo un servicio cerca, entro al parqueo de Pola, me conecto duro aproximadamente 15 minutos dentro del vehículo haciendo algo. Cuando termino salgo y entro al supermercado a comprar una leche, duro aproximadamente entre 15 a 20 minutos en el supermercado. Cuando regreso de comprar la leche y voy al parqueo, el carro no está. Entonces seguridad me ve y me pregunta, ¿qué pasa? Y le digo yo, no, que el carro mío no está aquí. Y me dice, pues mira, vamos a revisar, porque a veces uno tiene la mente, me dice, está bien, vamos a revisar. Y anduvimos al parqueo entero y no apareció el carro, no es el parqueo de Pola. Dime, ¿qué tipo de carro que es? Un Yunda N20, blanco, del año 2002. ¿Y el nombre es tuyo? No, el de la Rosa. Una pareja de ancianos, por poco pierde la vida en Guayubín, estaban durmiendo a eso de las 2 de la mañana, cuando el conductor de una jipeta perdió el control y literalmente entró en la sala de su casa y la destruyó completamente. Vamos a ver esta historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 lamentable ocurrió en Jarabacoa donde en medio de una discusión un hombre acaba de quitarle la vida a su hermana de dos estocadas hablamos con el responsable quien está detenido y en exclusiva para Lula TV canal 53, él dice lo siguiente, vamos a ver tu hermana que ella perdió la vida que esto estaba desesperado su hermana supuestamente perdió la vida como fue lo que pasó, que tu supuestamente le echaste una puñada sin querer a ella con quien tu estabas peleando ella no perdió la vida entonces pero dicen que ella falleció entonces que fue lo que pasó entonces que ella recibió la puñalada de tu parte el muchacho me dio una galleta fue Jason, yo estaba con el niño y como como se llama ese muchacho entonces ese siguiente pasó donde ahí en Soto siguenos narrando, porque fue que vino el problema yo fui a a correr el hijo y él me tiró a correr el hijo tuyo sí, él me tiró una galleta es la otra persona y por qué él te da a ti yo no sé porque yo también como si comas y yo me galleta nada como ahí dicen entonces tú dices que tu hermana no falleció solamente se recibió cuantas puñaladas de tu parte y como fue entonces aquella que tú se la diste ella se metió el médico tú te lamentas eso que ha pasado de haberle dado la puñalada a tu hermano ve acá Sándy tú Sándy Sándy Lamentablemente hemos llegado ya a la parte final de este programa teleinformativo semanal a usted solamente nos resta decirle que siga con la programación más importante de la región del Cibao y el país Luna TV el canal de los campeones